Murió tu hermano. Sí, tú sabes que... ¿De un accidente? Sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Con un coche mío también. Que yo había sido mi coche anterior. Mi carro anterior. Tú sabes que yo, después de que me operaron, por mi hermano que me sembró esa semilla, él creía mucho en el lazareno. Yo me hice devota del lazareno. Y pagué promesa siete años. Siete años que fui fiel a mi promesa. Yo soy una mujer constante. Esa es una de mis características. Y de fe. Y eso fue lo que hizo que yo... A lo mejor ha sido esa tranquilidad que me ha dado en esos momentos fuertes, ha sido eso. Confiar. Confiar. Es como si alguien me dijera, confiar. Y es lo que he hecho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese día, yo tuve el accidente, yo estaba haciendo una novela en Radio Caracas donde hacía una monja. Que era... Tapos íntimos. ¿Te acuerdas? Ay, claro, claro. En Tapos íntimos, yo hacía una monjita. Y una productora me dijo, mira, tienes que reventar un rosario. Y yo no lloré hago eso. No, pues tienes que hacerlo. El personaje no, no. Hay cosas que el personaje no va a hacer porque lo mando yo. Crisol hace el personaje. Pero Crisol le manda al personaje también. Como dice Chekhov, tú tienes tres personas. Tú, el personaje que representa y el personaje que aparenta y el que proyecta las cosas. Entonces, tú tienes que estar clara. No te puedes enajenar porque está Crisola haciendo el personaje porque tiene que haber un yo superior, alguien arriba, tu superego, que tiene que manejar eso para que no te enajenes, para que salgas, para que estés pendiente de todo. Entonces, claro, yo le dije, eso fue un lío, pero no lo hice. Es decir, ¿qué es? Se me cae, pero no es que la moja vea el hombre y pues lo revienta. No, eso no va a pasar. Es para tu promoción, no me importa, no me la va a poner. Bueno, esta era el teletón, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo me voy, yo vivía en Guarenas en ese tiempo. Yo me voy a comprar un apartamento de Guarenas y vivía en Guarenas. Voy a Guarenas y entonces me dice, ¡Ay, sube para el teletón! ¡Que sube al teletón! Y era como a las 11 de la noche. ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, no, no, que estoy cansada, porque venía de grabar! Y yo, bueno, está bien. Agarro el carro y subo, pero estaba yo viniendo en la mitad de la carretera. ¿Sabes que, Guarenas, a veces empieza a llover en el medio cuando tú sales sin lluvia y llueve? Bueno, me eché una coleada que el carro se volteó con suerte que yo le digo a la gente póngase su cinturón de seguridad. En ese momento fue gracias a Dios que no me lo puse. Bueno, porque esas cosas pasan. Mi carro era un Sunfire que es así. Era así, el techo lo tenía casi aquí. Pero como no me puse el cinturón con el apuro, cuando el carro se voltea, me puso así. Si yo estoy con el cinturón, me hubiese a lo mejor pegado la cabeza en el techo. Pero bueno, me volteó. son esos casos. Esos casos. Yo siempre les recomiendo, el que me haya pasado esto era porque no me tocaba, porque Dios es grande por lo que tú quieras. Pero póngase el cinturón, porque el cinturón te puede salvar de muchas cosas. Claro, los airbags me protegieron la cara porque se volvió, se destrozó todo el vidrio, porque el vidrio era hasta aquí. ¿Sabes? Entonces, cuando, y lo primero que cuando yo, o sea, me, ay, me dio, terminó, ya, me paró la, como una broma que estaba ahí, una isla que estaba ahí, salí, porque uno siempre cree que el carro se va a estallar, ¿sabes? Yo lo primero que hice fue, ay, me arrastré y salí. Cuando salgo, estaba oscura la calle, o arena, eran como once, doce de la noche, y salen unos hombres así de un monte. Yo dije, nada, es aquí. Yo estaba temblando, también estaba como no sabía qué pasó, ay, y en eso, yo digo que Dios me protege siempre, por eso digo, mi fe cada vez crece más. Se paró un hombre que no sé quién fue. Si me ve, gracias. Sacó una pistola y le dijo, está conmigo. Y los tipos se fueron, los hombres se fueron, ya vos mire, que hubo un accidente, llegaron, te lo juro, Viviana, no sé quién era, porque no le vi la cara. Yo no, no sé, yo solo recuerdo eso, porque era tan medio oscuro, lo que sí sé es que cuando venían los hombres, el hombre llegó, ¿cómo llegó? No sé, él llegó a una moto. O sea, me imagino que era como el jefe del lugar, porque... No sé, Viviana, porque eran como las doce de la noche. Yo no sé dónde apareció el hombre. No sé. Lo que sí, yo sí vi a los tipos y de repente, ¡vum! El tipo está conmigo, no sé qué, los tipos se fueron y entonces, él llamó y en eso llegaron rápido la policía, la broma, los bomberos y cuando voltea en el carro él me dice, tú tienes un ángel que te protege. Mi madre me había regalado un rosario y la cruz del rosario estaba clavada en mi asiento, pero clavada así derechita. Yo esta cruz la tengo clavada así. De hecho, él me la dio, mira, y la guardé bien. Gracias, madre. Me llevaron. El que vio mi accidente, el coche, el carro, fue mi hermano y a los dos meses mi hermano murió bajando. en el mismo lugar y en el mismo lugar. Bueno, un poco más arriba. Esas son las cosas que uno a veces, además joven, tu hermano, joven, yo sé que ustedes dirán, por eso quise abrir con las pérdidas, porque finalmente Crisol no se ha dejado de tener por eso, con su fe inquebrantable, diríamos, porque sí, tú vas y duras, te siguen pasando cosas y has tenido una vida riquísima profesionalmente hablando. Has hecho muchísimas cosas. Tú eres una mujer que aunque tenga esos dolores, tú vas y eres una mujer alegre, entretenida, festiva, te ríes, disfrutas, pero tienes como una intensidad muy particular que quizás solo conocemos los cercanos. Pero tú sabes qué, Vivi, con todas las cosas, porque, bueno, podríamos hablar, yo he tenido muchas pérdidas, es cierto, pero es parte de la vida. Sí, pero podría ser más cómodo quizás quedarse ahí, regodearse de ese dolor porque estás plenamente justificada y sin embargo tú no, tú has tenido siempre la actitud contraria mientras más dolor o sea, te fortalece más. Sí, sales fortalecida y muestras otra cosa y utilizas esos dolores como ganancia para ti. O sea, y así te muestra aunque la procesión siempre va por dentro. Pero creo que lo del tumor fue mi mayor enseñanza, la mayor enseñanza que me dio la vida ha sido esa. si tú me dices si quieres que eso te vuelva a pasar te diría que eso fue lo mejor que me pasó porque yo venía yo me voy a petar de no tener nada cuando te digo nada es nada es que yo me iba al mercado a recoger después que la gente se ha mercado son mercados populares esperaba que todo el mundo se fuera para lo que sobraba que lo regalaban yo iba y lo buscaba ya va actriz al fin que recoge las emociones y después es muy difícil manejar la fama muy difícil tú lo sabes sobre todo cuando no has tenido nada yo me acuerdo un día que yo me bajé en una funera que está enfrente del hospital el Pérez de León que iba para el liceo la gente se burlaba de mí y yo recuerdo Viviana claramente ese momento hay cosas que yo no recuerdo hay cosas que después el tumor mi mente borró creo que eran cosas que no tenían importancia porque me he convertido en una mente selectiva solo recuerdo lo que me interesa bueno ese es uno de los mecanismos de la memoria hay cosas que borra claro entonces me he convertido y es más consciente que es mejor y hay cosas que no me importan pero igual las borro no tiene importancia porque no me da no me va a favorecer en nada fuera el que vio la película de revés o que le llaman aquí Inside Up que lanza por la broma así fuera adiós pero recuerdo esa vez que yo me bajé que eso a veces me acuerda el venir a Venezuela tú no sabes lo que me ha ayudado no te imaginas cuánto pero bueno cuando yo me bajé de la camionetica con todo con todo eso yo pensaba mucho que soy capricorne que soy muy mental entonces dije el día que yo trabaje en IRSTV me van a ver diferente yo recuerdo eso si fue un decreto además pero además tan convencida y así fue